Al argumentar que el programa Monitor Vial o también conocido como Fotomulta ha resultado eficaz en la reducción de accidentes mortales en carreteras, el alcalde de Puebla, Luis Van Serrato, dejó abierta la posibilidad de implementar este sistema en los principales cruceros de la capital. Nosotros vamos a darle un siguiente muy puntual a dos objetivos que debemos de cumplir. El primero de ellos es que es un hecho que desde que se instaló la Fotomulta, el número de accidentes mortales se ha reducido de una manera muy importante. Yo soy padre de familia, antes de ser presidente municipal, y lo que quiero es que todos los jóvenes del ayuntamiento estén tan protegidos como sea posible. Está demostrado que las Fotomultas son un mecanismo eficaz para evitar los accidentes mortales. Ahora, el gobernador lo que propuso es un esquema de fotomultas que no sea tan oneroso y que solo castigue más a los reincidentes. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.